Muy buenas a todos, hoy les traigo otro vídeo, pero yo no tengo que estar listo, estaba viendo, es que saco un vídeo donde te decía primero Netflix gratis y a la final es una con otra y nada, estafa. Lo que vamos a hacer ahorita es instalar, como descargar e instalar League of Legends. Entramos en motor de búsqueda y ponemos League of Legends. Bueno, ya está escrita, no, le damos la bienvenida. Acá le damos ir a la página de LAN. Ahora, esto. Hay mucha gente que descarga el juego y se descarga en la versión de Norteamérica, Europa, Latinoamérica del Sur y bueno, y Latinoamérica del Norte. Ahora, la gente no sabe, simplemente agarra y se lo descarga. Eh, vienen a la parte de acá y escogen el servidor. ¿Ok? Norteamérica, eh, Europa, Europa, Latinoamérica, América del Norteamérica, Brasil, Japón, Rusia, Turquía, Francia y República de Corea. Uy, mira, no sabía que es República de Corea, ya os voy a jugar LOL. Eh, ok, se crean la cuenta, le dan acá en iniciar procesión, en el servidor que quieran, y le dan en crear cuenta. ¿No? Se crean y se loguean. Una vez que se crean la cuenta, se loguean. Bueno, a ver. Ah no, acá, acá está en descarga, que me olvidé de descargar, ir a descargar para Windows, descargar para instalar de Mac, no, esto ya es bueno, ya tienen la cuenta creada, así que no hay problema acá. Acuérdense que acá siempre va a ser el servidor, en qué servidor van a descargar, Latinoamérica del Sur, Latinoamérica del Norte, Brasil, Bolivia, Guadalajara, Mago, Colombia. ¿Latinoamérica del Norte? ¿Eh? ¿No se lo hablan de la zona de la zona? Latinoamérica del Norte, no, Latinoamérica del Sur. ¿Y por qué es la zona de la Norte? Tenemos mejor conexión con la del Norte que es la del Sur, en Latinoamérica del Sur los servidores son chilenos y los chilenos tienen la peor conexión a internet. ¿Y esos que son dueños del cobre? ¿De qué? Del cobre, tienen mucho cobre ellos. No sé. Por eso no tienen. Esperamos que descargue. Che, perdón. ¿México? ¿Qué tiene México? No tiene. ¿De qué se va a ser dueños? ¿Tiene el Sur? ¿Qué? El Sur, nos dotamos en el Sur, junto al Chile. En la casilla le damos así. Ese perra me va a matar en serio. Le damos en siguiente. Eh, acepta los terrenos antes mencionados. UBICACIÓN, SI QUIEREN CAMBIARLA, LA CAMBIAN, NORMAL. ¿Qué? Yo voy a dejar con la que está, por defecto, o yo soy. ¿Ah? Creo que no es su hijo. Su perro. Ellos se lo están llevando. Creo que no es su perro. Ya que no es su perro. Es aquello que siga perros. Sí. Uh, sí. Eh, digamos, en, bueno, ustedes le dan en EJECUTAR. Yo voy a darle en EJECUTAR, en EJECUTAR. Esperemos que descargue, que actualice. Y eso sería todo. Una vez que ya sea actualizado, descargado, eh, prácticamente ya, ya tendrían todo. Ahora, estoy descargando el LoL para probar unas cosas que son los FPS Que sería, si es necesario descargar un controlador específico para la tarjeta de video Y luego descargar un programa para poder hacer un overclock a la computadora y pueda rendir mejor Pero de repente no Eso es lo que estoy pensando ahorita Hacer un overclock o no Y quiero ver cuántos núcleos estoy utilizando Porque el procesador son de 6 núcleos Y la placa madre es de 4 Pero si haces un overclock llegas a los 6 núcleos Entonces ya estás viendo a ver si es necesario hacerle un overclock o ya no Pero nada, acá quedaría lo del LoL Y eso sería todo, así es fácil de instalar y poder escoger tu servidor Gracias, hasta luego